Mirá, vinimos a agradecer, somos jubilados ya y agradecer por todo, por la salud, por el trabajo y pedir el trabajo de los hijos. Y yo creo que sí, es el único que va a salvarnos. Agradecer y a pedir, por los chicos, la familia, por todo. A mí se me hace que este año hubo más gente. Lleva agua bendita, vela. No, 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 agradecer, agradecer. Gracias a Dios a esta edad todavía tengo trabajo. Siempre venimos, todos los años venimos. Todos los años vengo. ¿Hace cuánto, se acuerda? Sí, más o menos, ya hace 15 años más o menos que vengo. En mi caso vengo a agradecer. ¿Ya tiene trabajo? Tiene mis hijos, están todos trabajando. Así es que tenemos una vida de abundancia, de pan, trabajo. Para Dios no es nada imposible. ¿Cómo estuvo la venta? Bien, gracias a Dios como todos los años. ¿La gente tiene fe, lleva su pensamiento? Sí, lleva. Nos quedamos hasta el final y falta, a la noche falta. Las espigas y las velas, las espigas y las velas, sí. ¿Hay cada vez más vendedores por ahí en lo que es San Catetano? La misma situación, sabes que se llena. Pero no todos se dedican a hacer esto, para compartir. Porque es el pan que se comparte. Es como una bendición para la familia, compartir, compartir. Vengo de vez en cuando, cada año vengo. Yo soy de la Chacra, la Reyes de U33. Y vengo, yo soy de la Cristo Rey, pero vengo acá siempre porque San Catetano, hoy es el 7 de agosto y para pedir pan y trabajo. Sí, agradecerle por estar, está fea la situación, está muy fea. De esperanza es lo único que se pierde, pero la gente está perdiendo la esperanza cada vez más y más. ¡Más!